¡Venga Iván, vamos! ¡Venga Iván! ¡Vamos Iván! ¡Vale, vale, vale! ¡Venga, venga, Iván! ¡Vale, vale! ¡Ahí, Iván! ¡Venga Iván! ¡Como tú sabes, vale! ¡Vale! ¡Venga Iván! ¡Vay, Iván, vá, Iván! ¡Vale, va, va, va! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 ¡Venga, Iván, venga! ¡Está en rodillas, Iván! ¡Vale! ¡Rodillas, Iván! ¡Ah, Iván, no! ¡Vale! ¡Vale! ¡Rodillas, Iván! ¡Vale! 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 ¡Va, Iván! ¡Va, Iván! ¡Vale, vale, Iván! ¡Vale! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Venga rodillas, Iván! ¡Vamos, Iván! ¡Tu rodilla! ¡Tu rodilla ahí! ¡Va, Iván! ¡Vale! ¡Ve! ¡Vale! ¡Venga ahí, Iván! ¡Vale, vale!